Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 39 y esta vez Jedi Assassin vamos contra Suedas La alianza de Suedas es una alianza muy fuerte, actualmente están en el segundo lugar después de la primera guerra O sea que no murieron tantas veces, murieron menos veces que nosotros Y bueno, en esta ocasión nos tocó llevar a Falcon, Agente Venom y Scorpion Agente Venom solamente lo llevamos por sinergia para potenciar más el daño de Scorpion Y nos tocó en la sección 1 bajar a esta mole Entonces si bien ustedes saben que Falcon reduce la precisión de habilidades de la mole No le permite ganar cargas de roca, aun así no reduce la regeneración que va a poder ganar en este nodo la mole Entonces tengo que tener cuidado, a que me refiero con tener cuidado Pues tratar de no mantenerme muy cerca de el, por eso es que me ven de repente tirando golpe fuerte Alejándome de la mole para que así vaya perdiendo las cargas de regeneración que va a ir ganando De esta manera voy a poder controlar la pelea, no se va a curar tanto y pues vamos a poder bajarlo Entonces menos de un minuto ya lo tenemos al 21%, estaba la verdad bien confiado y dije ok, bueno vamos a golpearlo Y vean como se empieza a descontrolar la pelea, lo estoy golpeando, no esta perdido casi vida Porque tiene 2 cargas de regeneración, me estoy alejando, esta a punto de conseguir la furia Recuerden que en este nodo con 10 cargas de furia pasiva se convierte en una furia ya como ventaja Que aumenta su daño considerablemente, entonces ya activamos de nuevo el lock on de Falcon Y ahora si, quitar esa regeneración que venga hacia mi, tiro mi especial 2 y pum, listo Lo logramos bajar sin problema alguno, una pelea un poco cerrada Pero pues estuvo buena ¿no? Ahora si chavos, lo que nos truje chencha, las peleas que me encantan Scorpion, ok, Scorpion ya saben que es uno de mis luchadores favoritos Para mi el mejor científico del juego actualmente Y pues teníamos que bajarnos a este mollo en el nodo de masoquismo, ok Entonces es un poco arriesgado en el sentido de que como Scorpion depende de desventajas Obviamente va a activar siempre la regeneración Pero como tengo la habilidad de Scorpion deja venenos Y como tengo también desesperación, creo que 2 o 3 puntos tengo Pues obviamente no se iba a regenerar tanto ese mollo Y pues bueno al final fue una pelea formidable, muy bonita, excelente Me encantó y para el siguiente nodo teníamos que bajarnos a este mango Mi compañero le dije que me pusieran prelucha de Magneto Blanco Para que se me facilitara un poco más ¿no? Para que así pudiera controlar un poco más la pelea Para controlar ese masoquismo El masoquismo lo iba a activar de todas maneras Porque pues obviamente Scorpion genera bastantes desventajas Entonces que es lo que yo no quería en esta pelea chavos Que Mango consiguiera sus 10 cargas de esas de maldición Para que pues no se volviera imparable ¿no? Ni imploqueable Y de hacerlo Pues obviamente tratar de mantener siempre una barra de poder activa Entonces por eso es que siempre trataba de no utilizar tanto poder Entonces aquí tira su especial 2 No tenía tantas furias cargadas Porque he sabido controlar el combo Entonces no me hizo tanto daño No es imbloqueable ni nada Y pues aquí tiro de nuevo el especial 1 Esa regeneración no está curándolo para nada Entonces tira otra vez su especial 1 7 cargas de maldición el mango Pero ya está a punto de morir Entonces aquí nada más estaba esperando que tire el especial 1 Y bum Al final lo tiró en el último instante Y listo Ahora en la segunda sección chavos Nos tocaba bajarnos a este chanchito Perdón teníamos que utilizar a Falcon Utilice potenciador de invulnerabilidad Por si la cosa se complicaba ¿no? Saben que chanchito es un luchador que se beneficia del nodo global De defensa Pero Falcon se beneficia del nodo global de ataque Entonces lo contrarresta Entonces Falcon es un muy buen atacante para esta temporada Y pues bueno tiré mi especial 1 Porque recordé que igual puede ganar sus cargas de pocket Que al final si tiene 6 Se puede volver incluso imbloqueable No, no, no Se complica mucho la pelea Entonces Y ojo que si se complicó ¿ok? Se complicó porque Después de esto Fui perdiendo mis cargas de detox Utilice el especial 1 instantáneamente Y me puso un detonador justamente cuando lo conseguí Entonces ¿vieron? Uf, que suerte que activé potenciador de invulnerabilidad Si no yo habría perdido un poco más de vida Entonces dije aquí ¿ok? Le voy a cargar 2 barras de poder Voy a tirar el especial 1 Se debe de morir Se debe de morir Y pum, listo Alcancé a matarlo justo al final Se complicó un poco la pelea He de decir la verdad Y ahora si verificando que estuviera grabando Porque no me acordaba Bueno, ahora me tocaba bajarme a Rintra En el siguiente nodo chavos Este Rintra dije ¿Le activo alguna prelucha? Dije No, no creo que sea necesario Con la misma habilidad normal de Rintra Perdón, de Scorpión Le voy a dejar desventajas de veneno Tratar de derribar Pues al Rintra Cada cierto tiempo Para que no cargue tantas cargas De mejoras fallidas Porque recuerden que cuando llega a 10 cargas Pues activa su imparable Entonces Scorpión no tiene ninguna habilidad Para contrarrestar el imparable Entonces eso alargaría mucho la pelea Entonces estoy tratando de mantener distancia Dejando golpes medios también Dejando bastantes cargas de veneno Recuerden que por la sinergia de agente Venom Cada vez que yo le aplico una desventaja de veneno A Rintra Pues voy a ganar una furia pasiva Que va a incrementar mi daño Entonces por eso el daño que él recibe Cuando él utiliza especiales Por el aguijón que yo le aplico De manera natural Le va a hacer más daño de lo normal Por eso es que la sinergia de agente Venom Para Scorpión Está brutal Es muy buena Por eso es que lo traje Si bien pude haber utilizado al Scorpión Sin sinergias No iba a ser necesario Iba a ser un poco más tardadas las peleas Sobre todo esta de Rintra Entonces vean nada más En cuestión de poquito más de un minuto Bajamos ese Rintra rango 4 Y ahora chavos Viene el sufrimiento Agarren las palomitas Porque ahorita comienza lo feo Me tocaba bajarme este longshot En el nodo de 39 Donde tengo que interceptar Y si él corre hacia mí Tiene el nodo de Mighty Change Este nodo se quita las desventajas Cuando corre hacia el enemigo Entonces conseguí la interceptada Todo bien Y pum Tira el primer especial 1 Dije ok perfecto Por favor tíralo Y no tiro el especial 1 amigos Corrió hacia mí Y yo así de que no puede ser Empiezo a ludir Empiezo a ganar poder ¿Por qué no gano destreza? Dije Pum El nudo Consigue su destreza Y dije no Dos barras de poder Cinco cargas De karma negativo Si longshot Me tiraba El especial 2 Ahí Estaba muerto amigos Estaba muerto Entonces yo dije Por favor No me ataques Voy a tratar de ser lo más pasivo posible Y eso hice Vean A continuación Lo que hago es Holdear mi defensa Tratar de quitarme cargas De cargo negativo Aplicándole desventajas No tenía muchas opciones La verdad Y aquí me tira golpe fuerte Y dije no me lo tires de nuevo Porque si no me lo va a renovar Va a terminar renovando El karma negativo Lo volvió a renovar Dije ok Estoy arrinconado El dos Más de dos barras de poder Si lo golpeo Va a ganar dispersión Creo que voy a tener que tanquear Un especial 3 A ver si sobrevivo Dije porque Bueno al final tenía yo 100% de vida Eso es lo que hice No tiré mi especial 1 Porque dije Le voy a poner provocación Y me va a tirar el especial 3 Instantáneamente Al final terminó Utilizándolo Y dije ok Tengo la esperanza De que no me muera Pero ojo Que recuerden que El especial 3 De Longshot Te aturde Por 2.5 segundos Y vean nada más Ese daño amigos Después de ver ese daño Cuando me tiró la runa De Longshot Dije Estoy muerto No hay manera De que sobreviva Dos segundos y medio Si Me morí Yo dije No puede ser Ok Debí haber utilizado Potenciador de vulnerabilidad Sobreestimé esta pelea La verdad Ya me he bajado Longshot En otros nodos Pero en este nodo La verdad Que se haya quitado Las desventajas Eso me Complicó muchísimo La pelea Entonces dije ok Bueno ya activé Potenciador de vulnerabilidad Dije vamos de nuevo No he conseguido La interceptada Pero dije no pasa nada Vamos a dejarle Bastantes desventajas Igual le voy a hacer Bastante daño Mi daño se reduce En 40% Y aquí Vean En vez de tirar poder En vez de tirar poder Se echa para Se echa para atrás Y de ahí Correse a mi No me tiró poder Teniendo provocación Y así de que Vean nada más Chavos Vean nada más Cuanto poder tiene Longshot Ok Carga una barra de poder Entonces Aquí la carga Empiezo a eludir Eludo primera vez Me anula la destreza Consigue poder Yo así de que Ok Bueno Vamos a intentar Conseguir la destreza de nuevo Vuelvo a eludir Vuelve a ganar poder Y dije no puede ser No puede ser 5 cargas más negativos Destreza anulada Tengo que conseguir la destreza Dije En esta la consigo Bloqueo Eludo Y vuelve a anularme La destreza amigos Ah Dije no puede ser Me tira el especial 2 Estoy muerto Aquí la consigo La destreza Y ya para que Y ya para que No Ahora si sucedió Lo que me iba a pasar En la primera pelea Chavos Me tiró el especial 2 Instantáneamente Me morí Por los 5 cargas Negativos que tenía yo activo Me aplicó la incineración pasiva Y no había manera De sobrevivir Chavos Entonces Ya me tuve que bajar Lo que resta del Longshot Con mi otra cuenta Entonces pues ya Dije Sabes que Vamos a darle Vuelta de página A esta pelea Asquerosa que tuve Que ojo La verdad Creo que fue Mala asignación A mi parecer No debía haber mandado A Scorpion Pero se me hizo fácil Porque como Cuadraba con mi Asignación Dije ok No creo tener problemas Contra ese Longshot ahí Ya sé que para la próxima No voy a mandar A Scorpion Contra Longshot En ese nodo Voy a mandar Ya sea un Red Hulk Una Mole Algún luchador Que lo haga Mucho mejor Que la verdad Scorpion Porque Uff Vaya que Si fue una Mala asignación De mi parte Y pues ni modo Me costó dos muertes Ya tenía muchísimo tiempo Que no me moría Dos veces En un solo nodo Y en una misma guerra Imagínense Entonces Uff Uff Me vienen recuerdos Muy turbios De aquella vez Que tuve una temporada Pésima Entonces Esperemos Y no suceda en esta Porque apenas Es la segunda guerra Y bueno Contra ese Mister Fantástico Pues No fue tan complicado La verdad Activé potenciador De inmunerabilidad Chavos Porque la verdad No quería volver a morir No quería morir Entonces Aquí Como Mister Fantástico Puede llegar a eludir Pues voy a ir Consiguiendo cargas De crueldades Que al final Van a incrementar Mi daño Ok Entonces Si o si Iba a ser una pelea Tranquila Siempre y cuando Yo mantuviera A Falcon Sin desventajas Entonces Eso es lo que Estaba yo tratando De que no ganara Ninguna desventaja Y pues bueno Tiré ese especial 1 Al final Terminamos bajando A ese Mister Fantástico Peleamos de una manera Muy safe Y listo Chavos Al final Terminé muriendo Dos veces De las cuales Morimos tres veces En mi grupo Chavos Después de una guerra Con cero bajas Yo dije No puede ser Como fui a morir Dos veces Pero bueno Al menos Al menos Cuando morí Nosotros ya íbamos ganando Nueve a cero Y No Ocho a cero Y cuando morí Pues ya quedamos Ocho a dos Entonces Mis bajas La verdad No fueron tan determinantes No No cambiaron el rumbo De la guerra Porque la alianza De sueda Ya había muerto Bastantes veces Desde el inicio De la guerra Creo que llevaban Dos o tres nodos Y ya habían muerto Una vez Entonces La guerra La teníamos Controlada De principio a fin Sin embargo El haber muerto Seis veces La verdad Creo que fue muy malo Al final Morimos tres en mi grupo Dos en el grupo dos Y uno en el grupo uno Los grupos uno y dos Mejoraron Y el grupo tres Pues empeoramos Por esas dos bajas Tontas que tuve Y un pequeño error En un nodo Que tuvo compañero En mi grupo Y pues bueno Al final Lo que importa Es que ganamos Eso es lo bueno Pero pues Vamos a ver Vamos a ver Como continúa Esta temporada La verdad Me está gustando Me está gustando La temporada Porque Son diferentes luchadores Que estamos utilizando Ya lo van a ver En el próximo video De guerra Que voy a subir Al rato En unas cuantas horas Y va a ser Peleas completamente Distintas chavos Así que no se lo pueden perder Les recuerdo El audio va a ser en inglés No me juzguen Porque pues estoy aprendiendo Y pues queremos llegar A más comunidad Queremos crecer el canal Esperemos si se logre Y pues yo creo Que es una buena idea Para que pues más gente Pueda aprender Igual peleas nuevas Sobre todo Porque les estoy trayendo Gameplay diferente En esos videos Que estoy subiendo En inglés Así que pues bueno chavos Esto ha sido todo Por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye